Ya son cinco años del primer Ni Una Menos de aquel asesinato tan nefasto de Chiara Gómez y obviamente durante la cuarentena los femicidios tampoco se guardaron sino que tuvimos más de 57 femicidios, hoy a la mañana nos enteramos de un nuevo femicidio de Rocío en Jujuy y bueno, nos parecía que era muy importante manifestarnos hoy acá ya que, bueno, la masividad no se va a poder hacer como todos los años decidimos hacer distintas intervenciones que generen un impacto que las marchas son las que lo generan por lo general y bueno, vamos a hacer distintas intervenciones vamos a hacer la lectura del documento común del colectivo Ni Una Menos para reclamar todos los derechos que han sido vulnerados los derechos de las mujeres, de las personas LGBT y reclamar justamente justicia por todas las compañeras que han sido asesinadas en estos tiempos Hemos decidido darnos cita hoy porque la violencia de género no puede esperar tenemos cifras de femicidios escalofriantes en lo que va de la cuarentena vamos contabilizando 58 femicidios ayer tuvimos uno en Humahuaca y Tucumán ocupa el segundo lugar a nivel nacional lo que ha quedado al descubierto es que los gobiernos nacional y provincial no han tomado ningún tipo de respuestas no hay refugios todavía no han habilitado debidamente los hoteles para que puedan refugiarse las mujeres y a su vez estamos reclamando personal especializado de planta para que asista a las mujeres y a las familias que estén sufriendo violencia presentaremos un petitorio al gobierno provincial exigiendo políticas públicas que no hubo en estos años ni a nivel provincial ni a nivel nacional que paren los femicidios hay 1.440 mujeres menos que murieron desde ese Ni Una Menos del 2015 miles de niños que han quedado sin sus madres y la violencia de género es creciente y mucho más con la cuarentena y exigimos refugios ayuda urgente a todas las víctimas de violencia no los hay ante la pandemia se han improvisado hospitales y atención y solo se pide refugios y ni siquiera eso nos han dado donde en una casa puede estar una mujer para salvar su vida ante un hombre que la golpea y que la mata ya que la mata zorra que la mata nos han dado hasta la próxima tormenta salvajar una parte de la опять se pideolfa y no ,